lo primero que hago es hacer una cuadrícula para que todo quede encajado en el lugar donde debe ir y quede proporcionado luego hago el boceto el dibujo que quiero hacer con las líneas de relación y primero pinto con óleo el fondo más oscuro luego el fondito más claro cuando tengo completado el fondo voy pintando las partes más oscuras de lo que está más más adelante y en este caso usé una gama neutra con el amarillo ocre le puse azul cobalto y el rojo cadmio medio y luego fui poniendo los colores más claros y así terminé esta obra que es mi primera obra con óleo sobre una hoja de bloc para pintar con óleo